Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad. Por eso existen filtros con certificación para proteger nuestra salud y poderlo observar todo el proceso. Este eclipse va a tener una duración a partir de las 9 y media hasta las 11.50 de la mañana. Entonces, el estar volteando y estar observando sin la protección adecuada nos puede causar daños en nuestra salud visual. Entonces, para ello, mi recomendación es que se usen los filtros adecuados, ya sea este tipo de visores o, en el caso de que tengamos telescopios, contar con un filtro como este tipo que tienen certificación y que van a protegernos totalmente de la radiación de la luz del sol. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos la luz cotidianamente, pero dentro de esa luz hay otras frecuencias de luz, como es la infrarroja, la ultravioleta, que son las que causan daños a nuestra retina si continuamos viéndola. Entonces, estos filtros protegen o filtran el 99% de esa radiación solar. Entonces, nada más nos dejan pasar el 1% y eso nos garantiza seguridad al estar observando. ¿Qué pasa con los lentes para sol? Protegen solamente el 85%, pero no protegen ver directamente el sol porque la radiación llega de forma directa a la ultravioleta y la infrarroja llega directamente. Entonces, no es recomendable. A veces hemos visto en otros eventos que la gente utiliza o empalma dos o tres lentes para el sol y así observar. Eso no garantiza la salud de nuestra retina. Entonces, las recomendaciones que hacemos es que no usen radiografías, no usen rollos fotográficos antiguos que los empalmábamos y podíamos hacer y con eso más o menos proteger un poco la visión. Tampoco usar las placas que se ponen en las caretas los soldadores, que son, que protegen al soldador, pero la luz del soldador no es la luz del sol. Entonces, no produce rayos ultravioleta ni infrarrojos. Entonces, tampoco hay que usar ese tipo de caretas ni ese tipo de placas para ver, ni tampoco filtros de cámara. Entonces, lo que hacemos la recomendación para ver un eclipse es usar este tipo de visores o si tenemos un telescopio, contar con un filtro adecuado solar para observar el sol directamente, aunque no haya eclipse o durante el eclipse. También tenemos, si no contamos ni con un telescopio, ni con un visor como este tipo, lo podemos hacer de forma parcial, es decir, por proyección. Lo que antes se hacía, podemos ver las sombras de las hojas de un árbol y ahí se ve cómo va evolucionando el eclipse. O también, si vemos una caja que se llama estenoteipa, la cual la podemos construir con seguridad en YouTube, podemos ver cómo se construye y es una forma indirecta de ver el eclipse y eso también nos garantiza la salud de nuestra retina. Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad.